El Hospital General de Medellín, uno de los más importantes del país, suspendió la atención de los afiliados a Comeba EPS. Según la Junta Directiva del Hospital, la decisión se tomó después de meses de negociaciones y de incumplimientos por parte de la EPS. Fernando Cifuentes, ¿a cuánto asciende la deuda de esta EPS Comeba con el Hospital General? Adelante. Catalina, muy buenas tardes. La deuda supera los 45 mil millones de pesos. Casi la cuarta parte de lo que le deben todas las EPS al Hospital General de Medellín. Desde hoy las puertas del Hospital General están cerradas para los afiliados a Comeba. Se toma la decisión de terminar unilateralmente el contrato que tenemos con la EPS Comeba debido a incumplimientos principalmente en la parte de pagos. La deuda superó las posibilidades de atención del hospital. Tengamos que tomar esta decisión que la hemos ido aplazando y que hemos tratado de buscar de muchas maneras cómo nos llegará ella. Pero desafortunadamente con una deuda de 45 mil millones de pesos a 30 de noviembre es muy difícil nosotros continuar prestando servicios. Según la dirección del hospital, a pesar de las negociaciones, Comeba no atendió. En el mes de octubre, que ya el promedio del mes terminó en 4 mil millones, nos consignaron 3 mil solamente. En el mes de noviembre ya no consignaron ni un peso. Y en las conversaciones que hacemos en noviembre nos dicen que tienen la capacidad de hacer un esfuerzo máximo de 3 mil millones para diciembre. Y que para empezar a amortizar la cartera, a partir de enero, 500 millones mensuales. Cuando tenemos una deuda de 45 mil millones. La deuda de las EPS con el hospital general supera los 290 mil millones de pesos. 10 mil millones de pesos más que el presupuesto completo del próximo año. De otro lado, el gobierno nacional decidió aplazar una vez más la autorización para que los médicos directamente puedan recetar elementos, procedimientos y medicamentos que estén por fuera del POS. Es el tercer aplazamiento. La posibilidad de que el médico recete procedimientos no POS quedó nuevamente pospuesta. Se va a hacer una especie de prueba piloto donde cada EPS va a hacer la formulación con dos de sus clínicas u hospitales obligatoriamente durante estos meses hasta el primero de marzo. Detrás de los continuos aplazamientos se discute la autonomía médica y los controles que las EPS imponen a través de comités técnicos y médicos para evitar costos. De alguna manera se cuestiona la autonomía médica, pero también sirve el CTC como un soporte para la facturación y hacer el recobro al FOSIGA en este momento. Entonces ese procedimiento todavía no está bien ajustado y eso es lo que le da temor no solamente a las EPS sino también a los hospitales y en especial al gobierno nacional de que se desborde las atenciones. Según el nuevo aplazamiento, en marzo los médicos podrán recetar teniendo en cuenta su criterio científico y no los costos. Tendremos que ser pacientes. El gerente del hospital de Medellín aseguró que no está cerrada la posibilidad de diálogo con la EPS Comeba, pero que eso sí, se requiere pago de las deudas que asfixian al hospital público más importante del país. Me despido desde el hospital general de Medellín. Continúen ustedes con más información en hora 13, cubrimiento total.